En el único desierto de Europa, a 30 kilómetros de la ciudad de Almería, se halla tabernas. Este paraíso turístico con más de 4.000 años de historia debe su nombre a las legiones griegas que acompañaban a los romanos. Le pusieron tabernas por el gran número de mesones que tuvieron que montar justo aquí para abastecer a la tropa. En los años 60, el entorno natural de tabernas con paisajes casi vírgenes enamoraron a grandes cineastas y la convirtieron en la meca del espagueti western. El desierto de tabernas ha sido testigo mudo del rodaje de un buen número de películas ambientadas en el lejano oeste, pero su pueblo es el testigo directo de los años dorados de este género, de las muchas anécdotas y chascarrillos sobre actores famosos que han paseado por sus calles. Son muchas las razones para venir a tabernas. ¿Queréis saber cuáles son las nuestras? Pues no te pierdas estas 10 razones para venir a tabernas. ¿Qué haces ahí descansando cuando estamos tan cerca del final? ¡Vamos, vamos! Id preparando vuestras palomitas porque vamos a ver una de indios y de vaqueros. La herencia de las películas del oeste ha sido tal en tabernas que hoy sus vecinos se entretienen celebrando su propia fiesta de indios y vaqueros. Muchos tabernenses hicieron sus pinitos en aquellas películas y recuerdan con cariño aquellos maravillosos años. Estuve en un anuncio jugando al ajedrez, jugando a las cartas, luego se le daba una pelea, luego nos teníamos que ir por una, por ir por detrás del edificio y mirar por las ventanas, que había pajarillos, había cosas. Mi marido ha trabajado en varias películas, las de 800 balas, es el que está en la puerta y el que recibe al taxista y al niño que iba buscando a su abuelo. ¿Usted de qué hacía? ¿Quieren saber dónde paraban Clint Eastwood, el director Sergio Leone y otras tantas figuras del Star System de la época? Hola Miguel, ¿cuál era el plato favorito de Sergio Leone? Pues una anécdota, porque hubo otras cosas también, pero una anécdota que me llamó la atención, pues el primer día dice, me pones cuatro huevos y unas patatas, y tomo cuatro huevos fritos y unas patatas. ¡Venga, vamos! ¡Vamos al ataque! ¡Venga! ¡Y los indios también! ¡Vamos al ataque! ¡Venga! ¡Vamos al ataque! ¡Venga!